Buenas noches, este es Aliempere de Torrecillas, yo soy el Punto José de Alcambos y vamos a tener una obra para flauta y para dolceina que hemos compuesto este urillo. Se llama Despicciones Probablemente Desequilibriada. Cuando quieras. Despicciones Probablemente Desequilibriada Despicciones Probablemente Desequilibriada Despicciones Probablemente Desequilibriada Espero que os haya gustado mucho Nos ha costado muchísimo trabajo realizarla Escribirla Maquetarla y grabarla Muchas gracias porque yo ya estoy sudando Y esto me transpira demasiado Gracias